¿Qué es el chiringuito de los chiringuitos? ¿Qué es el chiringuito de los chiringuitos? Y bueno, ha sido una experiencia muy bonita y con ganas de ver el resultado además Pues dices bien, es buena pregunta, porque yo he sido el que se ha bañado dos veces en diciembre Porque hemos grabado un año la serie de diciembre a diciembre Y los dos diciembre me tocó a mí bañarme en el agua Los dos, no había otra época Estoy vivo, estoy bien, es muy bueno para la piel Dicen porque está fresquita, pero ojo que está más buena que el Cantábrico en verano El agua ahí, o sea que se lleva bien ¿Qué es el chiringuito de los chiringuitos?